Para Arturo todo era felicidad, hasta que una tragedia marcó sus vidas. Y para Isabel, un engaño destruyó su ilusión en el amor. Tú nunca te vas a resistir a mis besos, y mucho menos lo vas a hacer ahora. ¿Quedó claro? Televisa presenta Por siempre mi amor Él tenía una vida hecha al lado de su esposa y su hija. Pero la maldad de Sonia hizo que todo cambiara, provocando en ellos un terrible dolor. ¿Cuándo crees que veamos resultados? Mira que pedir que me hagan estas pastillas de apariencia igual pero sin químicos, me está costando una fortuna. ¿Se murió? Mi amor ¡Se murió! Mamá ya se fue. Y así, lograr quedarse con lo que más quería. Arturo va a ser para mí. Arturo va a ser mío. Ella creía tenerlo todo al lado de Fernando. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Pero era una mentira. No, Verita, que van a escuchar los niños. Pues entonces deja de lloriquear porque si te van a oír. Son tus hijos, Fernando. Son tus hijos. Cállate. Al enfrentarlo y hacerlo pagar por lo que había hecho, jamás se imaginó que despertaría en él un sentimiento de venganza. Está usted arrestado. Va a tener que acompañarnos a la delegación. Maldita seas, Isabel. ¡Maldita seas! Un amor que tendrá que luchar contra su pasado. Yo no quiero ser solo tu amigo. Si se puede, quiero ser algo más. Se va a casar, mamá. Se va a casar con esa señora. Contra el odio. ¡Estúpida! ¿Pero cómo lo logró? La ambición. Una vez que le saque el valor de esa casa, la tonta de Isabel no va a saber ni por dónde empezar a buscarme. Y la sed de venganza. Lo peor que le puede pasar a una novia antes de su boda es que su vestido esté manchado. ¿Te imaginas la cara de Isabel cuando encuentro su vestido manchado? Para poder estar juntos. Por siempre mi amor. Con Guy Ecker. Susana González. Héctor Suárez. Dominica Paleta. Telma Madrigal. Y Pablo Lyle. En la nueva producción de Ignacio Sada. Por siempre mi amor. Yo no quiero tener una madrastra, no quiero. ¿Cuál es tu juego, Sonia? Lo único que quieres es envenenar a mi hija. Si me agarran a mí, también te van a agarrar a ti. Ella sí quiere ocupar el hogar de tu mamá y por eso se metió a esta casa. La que debería estar celebrando con Arturo soy yo, no la estúpida de Isabel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!